Bueno, pues que me llevo la charla, me persuade, enamoré y vende, creo que habla un poco la forma en que las personas interactúan para ofrecer servicios y llegar más fácilmente a ellos, es como un puente para un producto y cumplir una necesidad, entonces mediante neurociencia y pues marketing puedes facilitar ese proceso y hacer que logres clientes potenciales en tu mercado. Gracias por ver el video.